Docentes universitarios de la Universidad Nacional del Altiplano Puno acatan paro preventivo de 48 horas exigiendo el amuento de salario, además de que se regularice una serie de beneficios en favor de los catedráticos. Por ello, Carlos Cutimbo, subsecretario del Sindicato de Docentes y Duna, refirió que entre sus principales quejas están el 100% de la CTS y el reconocimiento de su renumeración. Tal como lo dictamina la ley. Nosotros tenemos que renovar automotoros, renovar infraestructura, renovar equipamiento, renovar muebles. ¿Cómo se hace esto? Con un aumento de presión. Ahora, el incremento a la remuneración de los entes, que es más que un incremento, viene a ser, como lo han escuchado, una homologación. Existe una brecha salarial muy amplia en lo que gana un magistrado y lo que gana un docentes universitarios. La ley universitaria es clara. Deberían ser homologados en remuneraciones lo que es los docentes universitarios y los magistrados. En otras palabras, tener un salario equitativo. ¿De quién depende que se tenga en cuenta que nosotros, como docentes universitarios, no tenemos reconocimiento por luto, no tenemos el CTS reconocido al 100%, Entonces, tenemos mucha discriminación, si lo decimos, en comparación con otros trabajadores del sector público. Entonces, el día de hoy y de mañana se establecen estas mesas, ellos dialogarán y de ellos dependerá cómo se realiza este incremento y esta mejora del presupuesto para los ciudadanos. Asimismo, señaló que en caso no haya respuesta a sus demandas, anuncian paro indefinido. Las actividades académicas quedarán suspendidas. Este es un paro de 48 horas en el nacional y lo que se quiere es, como les dije, que se establezca esa mesa de trabajo. Una vez establecida esa mesa de trabajo, trabajarán, harán un presupuesto hasta fines de julio que hay que presentar la primera propuesta y en forma de eso ya nosotros o la dirigencia de la PENDU verá qué medidas están. ¿De repente también piensan tomar una medida más fuerte de repente? Como les digo, todo será en Lima, cómo estará trabajando esa mesa de trabajo. ¿O qué me puede dar su número de teléfono, por favor? Sí, 947-4373. Porque los nuevos que han ingresado fácilmente han ingresado a la Universidad de Colegre. Ustedes son testigos. ¿Cuántos años se contrataron los estados? 15 años, 12 años, 10 años, 8 años. Y hoy día, con mucho respeto.